Mi nombre es Olivia Giraldo, vengo de la ciudad de Armenia. A mí me diagnosticaron esclerodermia en 1999. A mí esa enfermedad me manifiesta con dolor en la cabeza, en el cuero cabelludo, dolor en los ojos, siento que se me va la visión. Sentía antes, ya no mucho, ya me ha pasado casi todo. Ya no siento esas cosas. Yo conocí el doctor Javier Aristizábal por medio de una señora que me contó que él era exalumno de don Manuel J. Londoño, que era el padre del naturismo en América. Entonces yo, como yo ya había oído hablar de él, de don Manuel J. Entonces dije, no, pues ese es el que me va a servir a mí. Yo he tomado el Alalte del Trioni por ocho meses y me he sentido ya mucho mejor, ya no me duelen los ojos, ya puedo leer, puedo hasta ver televisión que no podía antes. Ya voy a empezar. Raúl. 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 Gracias por ver el video.